Comenzamos, hermanos, y oremos a nuestro Rey, todos muertosos en esta noche. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios del Señor, Señor Jesús, le damos gracias, Padre, por tu día, la bendiga de vosotros, Padre, bendice en esta noche al nombre de la iglesia, y no permitas que ni un de tus hijos salta del templo como ha llegado, sino que todos ya han beneficiado tu esperanza, yixiendo de tu poder. El igual nos daba en chá, ay, a me lo dan que tú no'dan, y que a mí choice ices o qué le dan, mejor, no 7 dices o que te llicas o que te llicas y llicas o que te llicas para que te llames o que te llames o que te llames o que te llames o que te llames a Ti en esta noche. Si tu deseo es adorar al rey, cierra tus ojos y levanta tus manos fiel a lo alto y adora al rey de reyes y señor de señor. Y este es mi cerebro, amar y a ti, y todo mi ser de amor a ti. Y cuando vas mis fuerzas, yo te alabaré en mi adoración. Señor, donde vas mis fuerzas, yo te alabaré en mi adoración. Señor, donde vas mis fuerzas, yo te alabaré en mi adoración. Señor, donde vas mis fuerzas, yo te alabaré en mi adoración. Señor, donde vas mis fuerzas, yo te alabaré en mi adoración. Señor, donde vas mis fuerzas, yo te alabaré en mi adoración. Señor, donde vas mis fuerzas, yo te alabaré en mi adoración. Señor, donde vas mis fuerzas, yo te alabaré en mi adoración. Señor, donde vas mis fuerzas, yo te alabaré en mi adoración. Señor, donde vas mis fuerzas, yo te alabaré en mi adoración. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.